... Rostros que reflejan frío, prendas de abrigo en la calle, temperaturas por debajo de 10 grados ya hoy... ...se ha hecho esperar, pero el otoño ahora sí está aquí. Lleva una dan al Mediterráneo y en La Rioja se va a traducir... ...en caída de termómetros, pero sobre todo en agua. ¿Qué tal, señores? Decimos adiós a los sucesivos veranillos... ...que nos han acompañado en La Rioja durante todo el mes de octubre. El frío solo ha enseñado hoy la patita, como veíamos en esas imágenes... ...a primera hora, pero mañana aterriza con toda su fuerza... ...y además acompañada de lluvia. El martes por la tarde ya vamos a notar que la nubosidad es más compacta... ...que llueve más, el miércoles y el jueves van a ser días... ...especialmente inestables, especialmente lluviosos. Lo significativo de esta dana será en La Rioja las precipitaciones... ...más que en el frío, porque en cuanto a temperaturas... ...vamos a estar quizá un poquito más bajo de lo que es habitual... ...para esta época del año, pero dentro de unos valores propios de la época. Es lo que va a ocurrir a partir de mañana, va a ser noticia... ...porque se ha hecho esperar, pero en realidad es lo que tocaba ya. Oficialmente estamos en otoño desde hace un mes, pero va a ser esta semana... ...cuando desembarque realmente en La Rioja. Llámenlo dana o gota fría si prefieren lo clásico. El caso es que va a registrarse un bajón de temperaturas notables... ...y sobre todo va a llover. Si tuviésemos que definir la imagen de hoy, sería la de la calma... ...a la espera de que aterrice la tempestad. Se han visto ya hoy los primeros abrigos de invierno por la calle... ...pero no el paraguas que inevitablemente, insistimos, les va a tener que acompañar a partir de mañana. Primer capítulo de inestabilidad de este otoño que se va a traducir... ...de hecho y sobre todo en lluvias de intensidad reseñable además. Se espera que se registren desde mañana y hasta el próximo jueves... ...precipitaciones que podrían alcanzar los 80 o incluso los 100 litros por metro cuadrado. Hoy luce el sol, pero insistimos, no se confían. Parece mentira que con lo que se supone que va a venir tengamos este día tan bueno. Es lo que han pensado muchos hoy al poner un pie en la calle, pero no se confíen. Estamos en un día de tregua, por eso no hay mucha nubosidad todavía... ...a la espera de que esa vaguada de aire frío, ahora tenemos una vaguada de aire frío... ...en capas altas que va a inestabilizar bastante el ambiente. Una vaguada que va a provocar lo que todos conocemos ya como una dana. Una dana es una burbuja de aire frío en capas altas y además tiene una trayectoria errática. En principio se espera que vaya hacia el Mediterráneo y ahí forme una borrasca... ...que aporte vientos húmedos de levante que es lo que va a favorecer... ...que se desarrolle nubosidad y que se produzcan precipitaciones muy intensas... ...en todo el área mediterránea y además también en nuestra región. Explicación técnica que en realidad se resume en algo muy sencillo. El martes por la tarde ya vamos a notar que la nubosidad es más compacta... ...que llueve más, el miércoles y el jueves van a ser días especialmente inestables, especialmente lluviosos. Por lo tanto más que el frío intenso será la lluvia la que dé la bienvenida oficial al otoño. Venimos de un año muy seco, estamos esperando la lluvia con ansias porque los embalses están muy vacíos. Estén atentos, por tanto no olviden el paraguas... ...pero tampoco el bagaje en alusión al tiempo del que tanto se va a hablar a partir de mañana. Hay mucha gente pendiente del tiempo y no solamente es conversación de ascensor en nuestra región.